¡Suscríbete al canal! Oye, bonito bandila. Gracias. ¿Y qué estabas haciendo? Ah, eh, salí al parque un rato. ¿Y qué más? Bueno, me puse a ver el lago. Estuve sentado horas bajo un árbol. Sube tranquilo, un poco neblina esto. ¿Y después? Después agarré un taxi, vine a Tejada 5, 5, 4 y subí las escaleras, abrí la puerta principal. Y encontré a una linda chica sirviendo un guiso buenazo. Uno que ahora esté en el fuego. ¿Qué recién se ha puesto en el fuego? ¿Bodka? ¿A eso ahora? ¿Me provoco? Me encontré con Judith. ¿Te contó? No. ¿Con Judith? Sí. ¿No te contó? No, no, no. ¿Qué? ¿Dónde? En la panca. Almorzando. A ver, a ver, ¿y qué diablos hacía Judith almorzando en la panca? Estaba con una señora. ¿Con una señora? Sí. ¿En serio no te dijo nada? No. No, nada, nada. Nada. Oye, eh... La panca está lejos del hospital, ¿no? No. Está cerca. Bueno, supongo que... Supongo que sí. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Qué haces en la panca? Almorzando con mi hermana. Ah. ¿Yudith no te lo dijo? No. Estuve anoche hablando hasta tarde con Casey. Y bueno, ella salió temprano también de la casa. ¿Tú crees que ella sabe? ¿Saber qué? ¿Sabe? De nosotros. No. ¿Estás seguro? Ella está muy ocupada en el hospital con los chicos. Y... Ella no entra en especulaciones. Pero, si hubiera algún indicio, ¿no crees que ella estaría preocupada por seguir alguna pista? ¿Qué indicio? Bueno, debe haber alguno en su alcance, que pueda haber. No hay ninguno... Ninguno en su alcance. ¿Qué? Bueno. Ella tiene un admirador. ¿Ah, sí? Sí. Es médico. Y... Le invita a salir. Solo que ella... Ella dice que es lo único que hay. Bueno, él... Él la quiere. Ella... Ella le cae bien. Hay algo que me molesta, pero... Realmente no sé qué pasa. ¿Por qué no podría tener un admirador? Yo tengo un admirador. ¿Quién? Tú, creo. Ah, sí. 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 Exacto. Yo soy más que un admirador. Dime... ¿Tú has pensado alguna vez cambiar tu vida? ¿Cambiar? No. Es imposible. ¿Tú crees que ella te esté siendo infiel? No. No lo sé. Ahora, cuando estuviste en los Estados Unidos, por ejemplo... No. ¿Alguna vez has sido infiel? ¿A quién? A mí, por supuesto. No. ¿Y tú a mí? No. Y... Si ella te fuera infiel, ¿qué harías? Ella... Ella no. Ella... Ella está muy ocupada. Tiene mucho que hacer. Ella ama su trabajo. Ama su vida. Ama sus hijos. Y me ama a mí. Ajá. ¿Y todo esto significa algo? Definitivamente. Pero yo te adoro a ti, Estrellita. ¿De verdad? Sí. Hay algo que tengo que decirte. ¿Qué? Estoy embarazada. Pasó cuando te fuiste a los Estados Unidos. Es de mi esposo. Sí, por supuesto. Me alegra por ti. Y ahora aquí es fácil, grabamos acciones y los gestos. ¿Qué puede cortar el sonido? ¿Qué cortamos? ¿Qué cortamos? ¿Qué cortamos?